La Unión Nacional de Gobiernos Locales entregó al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, diputado Daniel Ulate, un proyecto de ley el cual impulsa que se trasladen a los gobiernos locales las competencias en materia de equipamiento e infraestructura educativa, con el objetivo de volver más eficiente la ejecución de construcción y mejoras en centros educativos. Con el proyecto se busca transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos que imparten educación preescolar, general básica y diversificada. Los recursos se distribuirán entre las municipalidades según criterios que prioricen las regiones más necesitadas de inversión en este tema. El ministerio seguirá ejerciendo el resto de las funciones y brindará apoyo técnico a los gobiernos locales para el ejercicio de esta nueva competencia. Según lo plantea la iniciativa, si transfiere el presupuesto de infraestructura del MEP a los gobiernos locales que deberán crear una junta de equipamiento e infraestructura educativa municipal, que será la encargada de planificar de manera quinquenal la asignación de los recursos, así como mantener el inventario de necesidades de infraestructura y atender las peticiones de la comunidad. Adicionalmente, se creará una unidad técnica que apoye el trabajo de infraestructura educativa municipal. Al 30 de junio del 2021, según datos suministrados por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, las juntas inscritas al Ministerio de Educación Pública superan las 4.000 y más de 266 órdenes sanitarias en espera de ser atendidas en el mismo número de centros educativos, con una espera de más de 400 proyectos para la contratación de servicios profesionales de ingeniería y con un saldo en caja única del Estado de más de 20.000 millones de colones, asignado a las juntas a la espera de su ejecución.